Ha sido de justicia y de honor que un día 7 de agosto de 1968 se instaurara el día del dirigente vecinal. Hablar del dirigente vecinal es relacionar la palabra vocación, compromiso, solidaridad y lealtad con el trabajo social. La autoridad comunal. Tienen ustedes sus redes de apoyo, sus agentes multiplicadores, sus asistentes voluntarios, sus portavoces. En Iquique las grandes luchas se han dado con cada uno de ustedes que han motivado a sus pobladores a defender la ciudad, a cuidar los espacios, a buscar las fórmulas perfectas para que la comuna hoy esté ubicada entre las más exitosas del país. En su entrega no hay horario, no hay mal tiempo ni enfermedad. A ustedes no hay que llamarlos porque siempre están de forma espontánea en caso de terremoto, incendio y otras emergencias, listos y dispuestos para entregar su valiosa ayuda. Se convierten en amigos, confidentes y auxiliadores de sus propios vecinos. Siempre buscando soluciones a cada uno de los problemas de los pobladores de sus jurisdicciones. Sin discusión, un dirigente vecinal es un pilar irreemplazable en el tejido social de la comuna. Son el eslabón de la cadena que une al municipio con las bases comunitarias. En Iquique los grandes logros se han obtenido trabajando en equipo y coordinadamente alcalde y dirigentes vecinales. Recordar la disposición inmediata que ustedes han tenido para junto a su autoridad comunal, construir poblaciones, hacer caminos, buscar rutas de integración, defender el puerto, defender la sofri, enarbolar banderas negras para llamar la atención de nuestros gobernantes y enseñarles que la masa comunitaria siempre está en estado de alerta para luchar por nuestra ciudad. Vamos a invitar a continuación para que nos entregue también palabras y también el saludo correspondiente a esta jornada a cada uno de ustedes que nos están compartiendo con nosotros en esta oportunidad, a la autoridad de nuestra ciudad de Iquique, al alcalde, Mauricio Soria Maquiavelli. Muy buenas noches a todas y todos, a mis colegas concejales aquí de presente, a mi colega, ex colega concejal, a todas, dirigentes, presidentes, dirigentes, presidentas, muchas mujeres veo, a ver el poder femenino y más fuerte, saludarlos, hemos querido como municipio, yo como alcalde, saludarlos en este día, el día del dirigente con esta cena, acercarnos por todo el trabajo y darles las gracias, darles las gracias por todo el trabajo que hacen día a día en sus poblaciones, que golpean día a día las puertas del municipio para que nosotros podamos atender las necesidades de sus barros. Yo sé que no me han visto mucho, estamos organizando un nuevo gobierno, me han visto cuatro años como concejal, ahora llevo siete, ocho meses como alcalde, estamos organizando, estamos haciendo una propuesta que vamos a trabajar con ustedes directamente, vamos a ver los presupuestos participativos, los proyectos van a ser participativos, vamos a conversar. Hemos trabajado, tenemos, sí, muy claros las cosas que hay que hacer, pero les vamos a hacer una propuesta también nueva en lo que es temas de sede, el tema de trabajar, vamos a trabajar directamente, incluso ya estamos viendo, vamos a digitalizarlo, vamos a poner todo a andar con su teléfono ya, va a tener una aplicación para que pueda estar conectada directamente con el municipio, donde pueda estar directamente cada vecino de la ciudad, pueda decirnos y darnos su apreciación, si es que ahí no hay en la calle, si es algo de lo que está pasando, esa aplicación va a poder representar y tener el día que entró el reclamo y va a poder tener toda una lista cada vez, va a ser algo de alta visión para el municipio, para los funcionarios municipales, pero bueno, ahí va a ser parte, va a ser complejo, pero es para que pueda estar en sintonía y mucho más directo la comunicación con el municipio. Contarles una buena noticia, en las poblaciones que he estado, en los barros, todos me han pedido el tema de la luz, ayer estaba con un dirigente y se le anegó la CES, se le habíamos terminado de juntar, de reglar y se rompió la matriz, en la que salió en el día y se anegó. Pero estuvimos en la calle, se trasladó el aniversario a la calle y lo que me pedían los vecinos era la iluminación. Quiero decirles que el día de ayer el Consejo Regional aprobó finalmente el proyecto para toda la iluminación de la ciudad de Quique. El proyecto que supera los 10.000 millones de pesos, que va a cambiar las 13.500 ya voluminarias de la ciudad de Quique, que va a ser la segunda del país telegestionada. Cuando ustedes han escuchado que el alcalde va a un seminario de Smart City o de Ciudad Inteligente, que las ciudades inteligentes son las que cada vez son más omenuzadas. Nuestro sistema de luces va a ser el segundo del país que va a estar en nuestra central de cámaras, que ustedes ya la han conocido por las noticias que han salido a nivel nacional, que no solamente es un centro de control de seguridad, es un centro de control de la ciudad. Ahí va a haber un computador donde cada una de estas luces va a estar con un puntito y si una está apagada en un centro de control lo van a poder ver. Si necesitamos más luz vamos a jugar con un botón y por sectores subir o bajar la intensidad de la luz, que eso es cuando hablamos de ciudades inteligentes en las que empiezan a ahorrar. Ahorran energía y eso ahorra también el costo de lo que tiene que pagar la municipalidad porque con ese ahorro podemos generar más proyectos para la ciudad, para ustedes mismos, para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida. Estamos avanzando. Hay que decir lo que no es fácil. El día de ayer la votación fue que querían, estamos en tiempos de elecciones y todos empiezan a ser más complejos. Entonces empiezan las cosas a tratar de, algunos, demorarlas por demorarlas sin pensar en el beneficio que trae a los barcos. Ayer en la votación fue 6 a 7 que pudimos ganar porque querían seguir estudiando uno, dos o tres veces más el tema de la iluminación. Gracias a Dios tenemos la suficiente fuerza en el Consejo Regional y pudimos ganar 7 a 6. Y después, eso fue para no contergarlos. Eso fue para no contergarlos. Pero les tengo que contar la historia porque ustedes tienen que saber lo que pasa. Porque no es fácil y hay elecciones. No es que yo lo quiero hacer porque tengo un color político. Cuando son proyectos que superan las diferencias políticas, todos tenemos que caminar por el mismo camino y derechismo. Pero el día de ayer, después de la votación, hubo dos consejeros regionales, dos solamente. Fueron 11 votos a favor y uno en contra solamente y uno salta. Entonces quiero decir igual públicamente que alguien trató expresamente de demorar este proyecto emblemático que es cambiar las iluminaciones de Iquique. Y ahora hay elecciones. Entonces esas personas hay que tener cuidado cuando uno va a la elección. Porque no están preocupados de la ciudad. No están preocupados todos nosotros. Porque ¿quién puede estar en contra de un proyecto que lo hemos estudiado, que lo licitamos, que lo bajamos, que la licitación quedó desierta y que después de quedar desierta fuimos a los ministerios de energía, a Santiago, a todos los equipos profesionales a perfeccionar una licitación y le agregamos la telegencia para ser una ciudad más goberna del país. Entonces esos consejeros regionales que quieren ponernos piedra en el camino por ponernos piedra, que a veces son los que tenemos que llevar los proyectos de ustedes. Porque los proyectos de ustedes, las sedes sociales cuando nos piden, el municipio no tiene todos los recursos. Nosotros los recursos los presentamos y los pedimos al gobierno regional. Son miles de millones. El primer año de gestión, el segundo año cuando los consejeros regionales son elegidos democráticamente, logramos pasar un presupuesto de 250 millones de los proyectos FRI, que son los que tocan directamente a los barrios, porque son los que se hacen las sedes, las plazas, pasamos de 250 a 2.500, que fueron presentados a fines del 2013, 2014, que se fueron rechazando porque era proyecto, generar proyectos por 2.500 millones no es fácil. Y tenían que ser separados por un proyecto que no es superior a 80 millones para tener una vía rápida. Y esos son los que hoy día ustedes están viendo. Tenemos más de 30, 40 horas por ejecutar que están en licitación, distintas sedes, arreglos, ampliaciones y construcciones de nuevas sedes. Todo eso que construimos junto al alcalde Jorge Soria, ahora lo vamos a ver. A mí me va a tocar cortar la cinta. Mi periodo está empezando reciente. Todo lo que ustedes están viendo es lo que se hizo los cuatro años anteriores. Pero tenemos un gobierno que continúa, porque yo continúo este proyecto. Sigo continuando, sigo dando la misma pelea y me voy a referir a ello que es por nuestro puerto. Cuando hablamos de nuestro puerto, hablamos de nuestro trabajo. Cuando hablamos de nuestra SOFRI, hablamos del trabajo. Quiero que sigan apoyando como lo han hecho, como lo han hecho toda la vida, esta pelea, porque este es el futuro de Iquique. Ayer, cuando ayer estaba aquí, lo que fui por dos horas, acá de Santiago, a la reunión de municipios turísticos, donde soy parte ya del directorio, tuve horas, fui a firmar el papel para ser representante. Y me preguntaba, gente de Santiago, ¿qué ustedes qué hacen en el norte? Para que ustedes entiendan que por qué el municipio de Iquique gasta en promoción. Porque acá en Chile, un consejal de una comuna dice, ¿ustedes qué hacen allá? No, nosotros allá no hacemos nada. Nosotros somos una ciudad de servicio. Allá lo único que tenemos es cobre, y ya ni cobre, porque lo que vamos a exportar ahora es piedra molida en un tubo cubano. Ya no vamos a generar ni locados, prácticamente nada. Eso es lo que nosotros somos productores. Prácticamente no tenemos industria. Nuestra industria, y tienen que tenerlo claro ustedes, que van a los barros nuestra industria, es dar servicio. Dar servicio con nuestro cuerpo. Dar servicio con nuestra zona franca. Dar servicio con el turismo. Y ahí tenemos que ser de excelencia. Pero para que vengan turistas, nosotros tenemos que salir a promocionar. Entonces cuando ustedes escuchen críticas de por qué, por qué el alcalde viene, tuvo dos días en Brasil, en Brasilia, en la capital de Brasil. Porque estábamos invitados por el embajador que hizo un seminario especialmente para hablar de los corredores bioseanios que llegan al puerto de Ipil. Y en ese seminario tuvieron tres senadores de la República de Brasil y dos diputados. Y tuvo un ministro de Brasil. Eso es lo que hacemos. Que hay gente que lo trata de malinterpretar. Si nosotros nos quedamos encerrados, no vamos a progresar y nuestra SOFIC va a seguir y decayendo. Tenemos que darle un nuevo impulso. Tenemos que luchar por nuestro pueblo. Por nuestro puerto. Porque en esta misma conferencia estaba al lado el puerto de Mejillones y estaba el puerto de Arica dando sus ventajas que tiene cooperativa entre puertos. Tenemos una competencia sana. Nosotros estamos convencidos de cuando Brasil llegue al Pacífico van a faltar puertos. Van a faltar puertos para la carga que tiene Brasil. Desde el sur del Perú hasta Antofagán. En esa misma noche y como Anaeta y ya terminando me encuentro con una persona que no estaba invitada a la embajada. Andaba por otra cosa en Brasilia pero era parte de otro estado. Y me contaba la historia de un solo frigorífico. Un frigorífico le llaman en Brasil a las que procesan los animales y los congelan y salen en caja. Esos son los frigoríficos. Nosotros lo entendemos como los frigoríficos de almacenamiento. Un frigorífico en Brasil es donde se procesa. Un solo frigorífico procesa, exporta once mil contenedores al año. Uno solo. De un estado. O sea, es nada en el tema de Brasil. Pero me contaba que ese frigorífico para asegurar su exportación tuvo que hacer un contrato anticipado con un puerto brasileño que le queda a mil kilómetros. Para que ustedes se den cuenta de lo colapsado este es el Atlántico para mandar esos once mil contenedores a la ciudad. Y ellos estaban procurando venir por el camino por Paraguay porque ellos están mucho más abajo. Están más abajo de Asunción. Y les espero para que ustedes más o menos en el mapa subiquen. Pero igual querían salir por el Pacífico por la carretera y llegar a nuestros puertos. Eso es un frigorífico. Brasil es un país que es una potencia mundial alimentaria. Y donde viene que ir esta mercadería es al comercio del Asia Pacífico. Y ellos nos proponen algo más. No solamente pasar cargas por nuestros puertos. Ahí el paso que tenemos y estamos conjuntos con el alcalde de Altos Pisos es que parte de esta mercadería, de estos productos lleguen a nuestro país, lleguen aquí al norte de Chile, sean transformados y salgan los productos chilenos con valor agregado. Y eso es lo que nos puede traer y abrir el espacio a la industria. Que hoy en día no tenemos. Somos servicios. Pero que nos pueda dar nuevas fuentes de trabajo. Entonces cuando nosotros salimos al extranjero, no salimos de vacaciones, salimos de viajes a pasear. Salimos a tratar de posesionar a nuestra ciudad a nivel internacional para que sea la plataforma de servicio y nos genere trabajo para asegurar la vida de los iquiqueños y no se tengan las familias que viven a esta ciudad por falta de trabajo. Esta ciudad es al revés. Acá hay muchas personas que no nacieron en Iquique, que vinieron a buscar un destino de Iquique y que han logrado tener su familia, crecer con su familia, tener una casa y tener un auto. No queremos que eso se pierda. Por eso es que damos esa vejez. Es por eso que... Decirles que todavía no logramos juntar la pelea ni ganar la pelea con nuestro trabajo. Es muy difícil. Hay intereses muy grandes que nos compiten y tenemos que estar muy cohesionados, muy justos. Tener un solo discurso. Esa es la explicación que quería decir. Ustedes son dirigentes. Ustedes van a hablar y conversar en sus barros. Tenemos que tener ese mismo discurso. Primero tenemos que defender nuestra fuente de trabajo. No saco nada y no sacamos nada. Seguimos a la sede si después no va a haber trabajo. Primero asegurar el trabajo. En el tema que ya nos compete, vamos a estar visitando. Hay muchos proyectos este año. El FONDEB, no FONDEB, el FRIEL 2017. Se saltó un año 2016. Los consejeros regionales se pegaron ahí una patina, una resbalada en la intendencia y se nos desapareció el proyecto 2016 a toda la región. Pero adelantamos el 2017 que ya este año esperamos a mitad de de tenerlos visitados. Deben ser unos 12 proyectos de sedes sociales nuevas prácticamente. aquí está mi amiga, le aplaudí, que le prometí que mi hijo se le iba y me fuera porque se estaba poniendo por eso. Venga, como 10 años durando, 15, pero ahora ya... ¿Cuánto? ¿30 años? Ya. No va a pasar de 31. No, es que es ahí. Yo me acuerdo de ello. Ella, harto que ha me echado por su sedes, pero ya está aprobada en los proyectos participativos y muchas temas. Vamos a seguir y asegurarles, vamos a seguir presentando los FRIEL con proyectos para construir a sedes sociales que faltan. Los nuevos complejos, vienen los complejos, ya han terminado, vamos a presentar los complejos con piscinas que van a ser tres en la ciudad. Acabo de venir desde Colina, que son complejos más grandes, que lo administra la municipalidad, ya, que en la mañana lo ocupa el servicio salud de la municipalidad con los adultos mayores y en las tardes lo ocupa el deporte, los chicos. Así que eso, ya hay uno que en las dudas dos están de aniversario, los están de la chiqueta por acá, porque están de su población de aniversario, pero ese complejo ya es el primero, ya está con financiamiento. Vamos a poner, lo hicimos compartido con el gobierno regional, que se nos va a poner la piscina, el gobierno, toda la infraestructura. Así que va a ser el primero, pero vamos a completar estos tres años que nos quedan de gobierno, uno por sector, uno en el sector norte, en el medio de la ciudad y uno en el sector sur. Así que vamos a tener un gran proyecto de acercar a la comunidad el tema de estas piscinas para los adultos mayores y para que los chicos no tengan que desplazarse para aprender a nadar acá en la piscina cuando hay un todo digno. Es decir, cada sector, no es por justa, es por sector para tener una de estas. O sea, es un proyecto que estamos avanzando ya, vamos muy rápido en el tema, estaría preparado de la otra administración de mi padre, lo hemos trabajado así que a fiatarlo. Los amigos de las caletas ahí casi nos olvidan, porque siempre dicen que nos olvidamos de las caletas. Ahí estamos trabajando en los proyectos que tienen con la empresa de conjunto, con la empresa privada, en Charaballita, en Los Verdes estamos avanzando con los puestos para los dos sindicatos que vienen ahí que han estado muy complicados desde que se cambió la carretera. Estamos pidiendo ya que nos van a enchecar los terrenos nacionales para poder levantar ya el proyecto definitivo. Así que un gran abrazo, yo creo que vamos a estar bien día a día con ustedes. Así que nada más, un gran abrazo, el cariño, las puertas están abiertas. Vamos a estar muy cerca, ya estamos terminando de planificar lo que es nuestros cuatro años. Así que vamos a estar muy cerca para con ustedes también los proyectos que ya vamos a hacer de forma participativa, conversarlos con ustedes y poder así mejorar la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Muchas gracias. Queremos junto al señor alcalde del Consejo Municipal invitar a quienes hoy queremos presentar su trabajo. Por favor pongan atención en la pantalla porque aquí comenzamos a invitar en esta jornada invitamos a Alicia de Rosario Naranjo Silva, de la Junta de Vecinos, Jorge Nostrosa. Hoy queremos destacar entonces por el trabajo, por el empleo, el sacrificio y lo apuesto también dirigentes sociales, vecinales, su entrega también que tienen para ganar con todas y todos los vecinos de su comunidad. Por favor, reciba de parte del municipio y de parte del Consejo Municipal este reconocimiento. Por favor, vamos a hacer una favorita. El aplauso, la señora Alisa Granjo, por favor. La señora de la Junta Vecinos, Jorge Nostrosa. El aplauso entonces a la señora Alisa Granjo, por favor. Yo la voy a ir Si nos caemos Ahí está Por favor Pongan atención En la pantalla Invitamos a Rosa del Carmen Coebas Zambra De la Junta de Vecinos Noite Hospital Número 6 Señora Rosa del Carmen Coebas Zambra Estamos destacando Por los años de entrega Los años de sacrificio Los años de trabajo Por favor adelante Señora Rosa del Carmen Reciba este reconocimiento Un aplauso fuerte Estamos destacando el día de hoy A estos dirigentes que han entregado Tanto importante de su vida Y su trabajo Al desarrollo De los proyectos de su comunidad De sus juntas de vecinos Por el bien común De cada uno de sus vecinos Hoy destacamos Esta importante Esta importante Importada por supuesto A ellos Por sus años Por su entrega Por su compromiso Por su compromiso Y por el amor y pasión Que entregan cada uno de ellos A su trabajo Por favor Vamos a hacer una fotografía Vamos a hacer una fotografía Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por favor Gracias a todos los vecinos Un aplauso Un aplauso a la ciudadanía Por favor Recibo Recibo ahí también El reconocimiento Del cuerpo de concejales Hoy estamos saludándonos En esta oportunidad Una fotografía El destacado trabajo El señor Pina Fernández Y la señora Olga Del Carlos González Está vino Hoy reconocemos también ¿Está la secretaria? Perfecto Por favor No pudo estar presente Pero vamos a invitar La secretaria Para que pueda En la presentación de ella Recibir este estímulo Por favor La señora Dani Sánchez Que es la secretaria Esta junta vecinal Por favor Haga la entrega Haga la entrega Este reconocimiento A doña Olga A doña Carmen Y cuéntenle que acá Que estuvimos Recordando Que estuvimos también Conmemorando Y recibiendo también De parte de ustedes De este reconocimiento Un fuerte aplauso A la señora Olga Que está presente Pero también De todos los casos De reconocimiento De su Dirigencia De su Junta vecinal Una fotografía Ya Ok Muy bien Muy bien Por favor Muy bien Siguiente Por favor Invitamos a Silvia Prieto De la Junta de Vecinos Barro Sarana Número 2 La señora Silvia Prieto La señora Silvia Prieto A la Junta de Vecinos Marro Sarana Número 2 Y viene con nosotros Por favor También Para que pueda recibir Este reconocimiento Por los años Por la trayectoria Por favor Como esta Siga Silvia Reciba de parte De nuestro Alcalde Entonces Ambiente El cuerpo De concejales Este Reconocimiento Importante A la labor Su destacada La labor Como dirigente Vecinal De su Junta Vecinal Marro Sarana Son años De trayectoria Queremos destacar Aquí Son años De trayectoria De reconocimiento Por favor Una fotografía Grupal Acá Para Perpetuar E inmortalizar El momento Ya Fotografía Y un aplauso A la señora Silvia Prieto Para que Junta Vecinal Marro Sarana Número 2 Muchas gracias A la señora Silvia Por favor Ahí viene A la señora Silvia Muchas gracias Siguiente Invitamos a Regina Benzabel Veras Farías De la Junta De Vecinos Granadero Número 46 Junta Vecinal Granadero Número 46 Su dirigente Señora Regina Benzabel Vecinas Marías Le invitamos Por favor Para que se acerque Hoy queremos destacar A estas Y a estos dirigentes Que hacen una labor Importante Una labor Preponderante Para el desarrollo También De sus vecinos De sus vecinos Y las hijas Como esta Señora Linda Por favor Regina Perdón Ahí está Reciba el reconocimiento Entonces Por su daño Por su trayectoria Por su intriga Y su Y tiene que ver Con la labor Que realizan En cada una De sus comunidades Su dar Sus vecinos Además También Muy bien Muy bien Entonces La fotografía Y un aplauso Para la señora Regina Señora Regina González Marías Junta Vecinas Granadero Número Número 46 Por favor Señora Regina Muchas gracias Lleva Muy bien Vamos a invitar Entonces A la siguiente Dirigente Atención Invitamos A Nuri Del Carmen Huerta Cuelco De la Junta De Vecinos Santa Rosa De Juana Huerta Invitamos A la señora Gloria De Carme Huerta Cuelco Junta Vecinal Santa Rosa De Juana Número Uno Por favor Para que venga Y reciba Este reconocimiento Hoy Queremos destacar Su Participación Su importante Trabajo Que realiza En su Junta Vecinal ¿Cómo está? Bienvenida Por favor De tarde Momento También de Emoción También Con este Reconocimiento Porque hay gente A quienes hacen Una labor importante Quienes han entregado Parte de su vida Su compromiso Su desarrollo Para cada una de sus Trabajo Que realiza Trabajo Muy bien Vamos a hacer la fotografía De Rigón La fotografía Que corresponde Y un aplauso Y un aplauso A la señora Lúdica Y el carácter Antonio Junta Vecinal Santa Rosa Para Número Siguiente Invitamos a Mario Manuel Araya Cerda De la Junta De Vecinos Dragón Triunfador Don Mario El primer rarón De esta noche Por favor Don Mario Manuel Araya Cerda Cumpla Siguiente Dragón Triunfador Parte importante También de nuestra Ciudad Nos queremos recibir Estamos agradecidos También estamos en vivo A través De la pantalla De la siguiente edición Así que En este momento Nos estamos llevando En vivo En la televisión Reciben El reconocimiento Entonces Muy bien Reciba de parte También De De los Aconsejales Acá También Un saludo Mucha 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 Ola Municipal También Un saludo Y vamos A hacer Esta fotografía Y vamos Bien Que Es importante Poder destacar Míno Qué bien Fondo de la mía Por favor Y le vamos A dar un fuerte Alauso A Don Mario Siguiente Dirigente Vamos Adelanta Invitamos a Susana Inés Má Vega De la Junta De Vecinos Rubén Godoy Número 47 Un reconocimiento A la trayectoria También De Doña Susana Gris Má Vega Junta Vecina Rubén Godoy Número 47 Un barrio Con historia También Por supuesto En nuestra Ciudad Un lugar Donde Ella junto Sus vecinos Nos han dado Muchos importantes Señora Susana Vendría Por favor Qué tal Adelante Bienvenida Son reconocimiento A la trayectoria Al trabajo Al sacrificio Y la apuesta También Estos Dirigentes Recinales Reciba el saludo También De nuestro cuerpo De concejales Es importante Poder destacar Aquí Fotografía Y el acabo Solo Para Adelante Susana Es A Vega Un Tancinato De Podoy Número 47 Por favor Muchas gracias Señora Susana Acá el joven Osmar Te va a ayudar Vamos con el siguiente Dirigente Invitamos a Daria Petronila Araña Cerro De la Junta De Vecinos Capitán Ernesto Trisano Trisano Número 45 Queremos Queremos Invitar A este escenario Por favor Para que reciba También este Reconocimiento Este estímulo Tiene que ver Con la trayectoria O el sacrificio Del trabajo Que ha entregado A cada una de sus comunidades A sus grupos De vecinos Hoy Queremos destacar Aquello Por preponderante Importante Lo que tienen Ustedes Los dirigentes De vecinos ¿Cómo está? Bienvenida Por favor Ciudad Daniel Reciba de parte Entonces El señor Alcalde También este Reconocimiento Ok Que reciba También Foto Muy bien Excelente Aplauso Tómalo bien Osval Ahí Muy bien Por favor Adelante Y Adelante Invitamos a Mauricio Guzmán Alvire De la Junta De vecinos Mauque Vamos a invitar Entonces A Mauricio Guzmán Adelante Junta A vecina Al Mauque Está presente Bueno Vamos a hacer Llegar Este reconocimiento ¿Hay alguien Que viene En la presentación? No Perfecto Le damos Un aplauso Igual Para que Comente En el nuevo General En el vecino Vamos a El siguiente En el video Invitamos a Esther Mancilla Varas De la Junta De vecinos Manuel Castro Ramos Número 30 La señora Esther Mancilla Varas Se encuentra En la salud Pero ha querido Estar su hermano Presente Recibiendo Este reconocimiento Le vamos a dar Un aplauso Energía La señora Esther Para que Para que Se pueda Recibiendo Por favor Por favor Don Alberto Mancilla Es el hermano De la señora Esther Que ha querido También estar presente En la presentación De su hermana Para recibir Este reconocimiento Dígale por favor Don Alberto Dígale a su hermana Que en esta noche Hemos querido Reconocer La labor La labor De ella La labor Como dirigente Y acá El municipio También destaca Su importante Participación Junto a sus vecinos De la Junta Vecinal Manuel Castro Ramos Número 30 Por favor Vamos a Entonces Hacer una fotografía Una fotografía Sus coordinadores También Entiendo Vamos Un aplauso Un aplauso fuerte Por favor A la señora Esther Envíale por favor Don Alberto Nuestro cariño Envíale nuestro cariño Nuestro 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 Por favor Ok Vamos a continuación Conocer al siguiente dirigente Invitamos a Ada Leticia Cortés Santander De la Junta De Vicinos Primeras Fiebras 3 Chipana Oriente La Junta Vecinal Primera Fiebras 3 Chipana Oriente Como su dirigente También la señora Ada Leticia Cortés Santander Hoy la invitamos A este escenario Por favor Señora Ada A que pueda Recibir Este reconocimiento Que se nos merece Cada uno de ustedes Por supuesto Cada uno de ustedes Que son exigentes De sus lugares De sus barrios De sus grandes vecinos ¿Cómo está? Señora Ada Bienvenida por favor Adelante Es el reconocimiento Al trabajo Al sacrificio A la entrega Que pone por supuesto Sus dirigentes Nacionales Un saludo Por favor De parte de los Concejales Y también De parte De nuestra Administradora Municipal La fotografía Para perpetuar Y objefiar Este momento El aplauso Señora Ada Leticia Cortés Santander Punta Vecinal Primera Fiebras 3 Chipana Oriente Señora Ada Muchas gracias Invitamos a Gloria Ruiz Castillo De la Junta de Vecinos Santa Bárbara De la Luna Verde La Señora Gloria Ruiz Castillo Para que nos acompañe En esta oportunidad Queremos Reconocer su trabajo También Reconocer Su trabajo Para que los alumnos Se entrega Su sacrificio Señora Gloria ¿Cómo está? Muy buenas noches Mi querida Por favor A esta jornada Adelante Reciba saludo Por su entrega Delante Doscientos años Un aplauso También por favor A la Señora Gloria Ruiz Castillo Así es A partir del próximo año Va a ser mi agenda De alto Playa Blanca Su último año De la Luna Verde Un aplauso También para Por favor Por favor ¿Cómo está? Bienvenido Adelante Por favor Quien sigue Garama Abandonado Junta Vecinal Alto Los Pusquios Sector Sur De la Ciudad Antiguamente Eran los Pusquios Cuatro Hoy son los Altos Los Pusquios Don Tiense Derencio Larama Madonado Un aplauso También para La Orden Este dirigente Muchas gracias Por favor Muchas gracias Bueno Señor Alcalde Señores Concejales Con esto Queríamos De cierta manera Homenajear A los dirigentes Que por sus años De trabajo De sacrificio Han entregado Parte de su vida De la Trabajo Un aplauso Que se merecen Y todos ustedes Además Porque realizan Una labor importante Y moderante Para el desarrollo Y también De nuestra ciudad Juntos Con todos ustedes Avanzamos Porque Quique Es para todos Señor Alcalde Antes de que se vaya Por favor Me gustaría que usted También hiciera una invitación Para que todos Estos dirigentes La recuerden también Y que inviten A sus hijos Sus hijas Mañana tenemos La gran crea De los niños 2017 Así es Bueno A toda la familia A tomarnos Los espacios Que es lo que Estamos haciendo Con los proyectos Que hay en los barrios Hoy en calle Va a quedar Mañana Perdón Tenemos la calle De los niños Disfrutando Con la familia Aprovechar El clima De nuestra ciudad Que tenemos En invierno Podemos usar Los espacios públicos En la mañana Está muy lindo Así que A duernos mañana En la calle De los niños Con toda la familia Muchas gracias Por favor Un aplauso A los concejales Al alcalde Muchas gracias Y Si Una fotografía Perfecto Y mientras se sacan La fotografía Yo quiero destacar También Señores concejales Señor alcalde Quiero destacar También a la OOR Porque todos Estos dirigentes Que se reúnen Todos los dirigentes Que están presentes También tienen Un trabajo De coordinación Y quiero destacar El día de hoy A quienes son Las encargadas De coordinar El trabajo En cada uno De los sectores El sector Uno Tiene como coordinadora A la señora Luciana Zamora Y le damos un aplauso También por su trabajo El sector Dos A doña Carmen Reyes Si está enfermita La camiseta Señores más Damos también Muchos saludos El sector Tres El trabajo Corresponde A la señora Nancy Pérez El sector Cuatro Le atribuye El trabajo A la señora Tabita González El sector Cinco Corresponde El trabajo De la coordinadora Marcela Ramírez El sector Seis Corresponde El trabajo De la coordinadora María Rojas Un aplauso Para nuestras queridas Coordinadoras También De terreno Por favor Si Muy bien Hay un dirigente Que quiere hacer Un reconocimiento Por favor Lo vamos a invitar Señor Dirigente Por favor Perfecto El señor Mario Muñoz De la Junta Vecical Santa Rosa De Guaraos Queda De la Junta De la Junta De la Junta Especial Linda Noche A todos Los dirigentes Sociales Bueno El viste El ramo De flores Si nos van a Entragar A Tabita González A nuestra Coordinadora De la Junta 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 ¿Dónde está la Tabita? Vengan para acá A la Junta Ok Parte importante También del trabajo Así como Todas nuestras Queridas Coordinadoras Es decir Un equipo Maravilloso Que está Trabajando Generadamente Para que ellos Puedan también Desarrollar Algo Muy importante La Tabita Me voy a mencionar También a la Junta Gracias Su coordinadora Bien Perfecto Ok Ahí está La televisión Estamos en vivo Todita Muy bien Excelente Muchas gracias Por favor Todita Don Mar Muchas gracias También En el desarrollo De la ciudad Ha habido actores Imprescindibles Que desde sus cargos Han sido importante Para la gestión De la autoridad Comunal Ellos son Los dirigentes Vecinales Hoy Recordamos A Joaquín Alberto Naranjo Fue uno De los fundadores De la población Jorge Inostroza Llamada Inicialmente John Kennedy Siendo su presidente Entre los años 70 y 72 Durante su mandato Fue urbanizado El sector En su destacada Trayectoria Como dirigente Vecinal Consiguió Que la locomoción Colectiva Considerara Incluir a su sector En el recorrido Promocionó La cultura Las artes Organizando Diferentes Actividades Artísticas Falleció El 11 de marzo Del año 2006 Juan Bautista Rojas Huerta Fue un destacado Dirigente De la junta Vecinal Norte Hospital Desde el año 1962 Trabajó Arduamente Junto a los vecinos Para lograr La instalación De la red De alcantarillado De la población Como empresario Y chofer Creó el camino Entre las calles 10 Oriente El colegio Eduardo Llanos Lugar que hoy Es ocupado Por el regimiento Telecomunicaciones También Creó la plaza Que hoy Lleva su nombre Donde plantó Y cuidó El primer árbol Falleció El 14 de agosto Del 2004 Juan Carlos Cabrera Bravo Fue presidente De la junta De vecinos Ramón Pérez Opaso Durante dos Periodos 2006 Al 2012 Durante su mandato Se reconstruyó La sede De la junta De vecinos Juan Carlos Cabrera Fue además Relacionador Público Del club Deportivo Gabriela Mistral E integrante De la Diablada Alianza De Tarapacá Margarita Rodríguez Vilca Fue presidenta Del comité Dunas del mar De las tomas Laguna verde Desde el año 2009 Hasta el día De su fallecimiento Su mayor desafío Fue lograr Que 44 familias De las tomas Pudieran tramitar El subsidio De vivienda Para la vivienda Propia Falleció El 11 de agosto Del 2016 Mirna Díaz Godoy Sus inicios Se remontan Al año 1982 Siendo presidenta Del campamento Dagoberto Godoy Luego De la junta De vecinos Los Palafitos Logrando Que los vecinos Postularan A subsidios Que les permitieran Obtener La tan Anhelada Casa propia Erradicándolos Así De tomas Y campamentos Falleció El 15 de junio De 2015 Orlando Clavijo Morales Llegó A los 30 años A Iquique Y en poco tiempo Llegó a ser Presidente De la junta De vecinos América Orlando Clavijo Fue además Presidente De la unión Comunal De juntas De vecinos De Iquique Y en poco tiempo Llegó a ser Presidente Regional De esta organización Hasta llegar A ocupar El máximo Cargo A nivel Nacional Fue invitado A Cuba Brasil Y Argentina A participar En actividades Organizadas Por pobladores Y autoridades Comunales Trabajó Siempre Por el mejoramiento De su barrio Y la ciudad Falleció El 25 de mayo De 2009 Siendo Presidente De su tan querida Junta De vecinos América Timanto Alberto Espinosa Navarro Desde el año 1998 Hasta el día De su repentina Partida Fue presidente De la junta Vecinal Villa Ferronor Donde su Gran desafío Fue lograr Que todos Los vecinos De la villa Obtuvieran Sus títulos De dominio Se unió A los dirigentes Del sector Norte De Iquique Que conforman La unión Comunal De juntas De vecinos Para trabajar En todos Los proyectos Que benefician A los pobladores Falleció El 31 de diciembre Del año 2005 Vicente Hurtado Torres Desde el año 1982 Fue presidente De la junta Vecinal Norte Hospital Logrando unir A todos los vecinos Tras una sola misión Hacer progresar Su sector En su trayectoria Como dirigente Vecinal Formó el club Deportivo Norte Unido El conjunto Folclórico Que lleva su nombre Y hoy Dirige Su hijo Luis Fue parte De las directivas De los consejos Vecinales De salud De los consultorios Y del hospital Regional Además Incentivó A sus pobladores A participar En actividades Deportivas Recreativas Y culturales Su deceso Se produjo En el ejercicio Del cargo Quienes los conocimos Sabemos que fueron Grandes personas Poseedores De una gran calidad Humana Y espíritu De servicio El recuerdo Que nos ha dejado Definitivamente Será imborrable Siempre En nuestros corazones Descansen En paz